Causa cositas extrañas dentro de mis entrañas y me araña Me quita y popopo me tiene loco, coco, del coco, coco Un beso me sabe a poco, ay dame otro, otro y otro Popopo me tiene loco, coco, del coco, coco Un beso me sabe a poco, ay dame otro, otro